Presidente del Consejo Directivo de Libna, señor Richard Pulmana, miembro del Consejo Directivo de Libna, señorita Chris Seward, representante de la Embajada de los Estados Unidos, señor Alfredo Giraldo, representante de la Embajada de los Estados Unidos, señoras y señores, presentes todos. En representación de Libna, institución cuyo objetivo es fomentar los hábitos de la lectura y de investigación, así como los valores culturales en nuestro medio. Les damos una corda de bienvenida. En esta ocasión, daremos inicio a la actividad central, en conmemoración del mes de la historia afroamericana, Black History No, 2024. Para ello, contamos con la participación de la doctora Nathalie Medrano, quien desarrollará la conferencia titulada La lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, su impacto en el pueblo afroperuano. Pérdidamente, invitamos a la señora Dorisa Burto, gerente de la Red de Bibliotecas de Libna, quien te da unas varias palabras. Muy buenas noches, un gran cordial saludo a todos los presentes, definitivamente a nuestros directivos, a nuestra invitada. Me siento realmente muy contenta y emocionada en vista de que este es nuestro primer Black History Month después de la pandemia. Y eso es sumamente importante porque estamos retomando nuestras actividades que definitivamente marcan siempre la tendencia en los temas que nosotros tenemos incorporados a nuestro calendario norteamericano-peruano de las actividades que nosotros como Instituto Cultural promovemos. Definitivamente, hoy día es nuestra conferencia magistral a cargo de Nathalie, como les he mencionado, y definitivamente nosotros siempre en la memoria, en el diario que planificamos de manera anual, siempre está presente esta celebración que también es un recordatorio a todo lo que es el Black History Month por su aporte y valor de la diáspora africana, no solamente en Estados Unidos, en nuestro país, sino en todo el mundo. Este reconocimiento se debe a los diversos cambios, diferentes expresiones culturales, aportes de las comunidades a través de su cultura, la educación, la política, la sociología, la acción social, entre otros destacando su gran capacidad para enriquecer con pasión cada aspecto de la cotidialidad. La historia de la cultura afroamericana tiene en el Perú y en los Estados Unidos diversas variedades de expresiones. Y definitivamente, como parte de nuestra labor de proyección educativa y cultural, nosotros definitivamente hoy día nos reunimos para esta gran celebración. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su presencia e interés para esta celebración que hoy día tenemos. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, señor Aburto. Seguidamente, tengo el gran honor de presentarles a la señorita Nathalie Mederano. Es abogada y egresada de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con cursos en Derechos Humanos y Derechos Penales. Le interesa mucho la temática de Derechos Humanos, sobre todo la enfocada hacia la población afrodescendiente. Es oportuno comentarles que ha trabajado como asistente en Ashanti Perú, Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes. Y luego fue coordinadora de proyectos en la misma entidad. También formó parte de la Dirección de Población en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde se enfocó a temas de migración internacional y al desarrollo de un plan de atención nacional. ha sido parte del programa SUSI en el 2018 y CHOP en el 2021. Bienvenida. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, ok. Perdóname, estas cosas me intimidan un poco. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Agradecer la presentación. Una vez más, soy Natalia Medrano, soy abogada de profesión. Agradecer a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. La hora, pues, es complicada. Asimismo, a la organización del IDNA y de la Embajada de los Estados Unidos en Perú por hacer posibles estos espacios que espero se puedan replicar muy pronto en más instituciones para poder seguir rememorando la afroescendencia en el Perú, que es un tema muy nuevo en realidad. Poco a poco hemos estado aprendiendo un poco más sobre afroperioridad y afroescendencia en general y, pues, hay un largo camino por recorrer. Yo les he preparado unas PPT más visuales porque antes de hacerlo algo tan tipo clase, quisiera hacerlo más de reflexión, más de crítica. Poder enfocarnos en aquellos puntos y decir esto es similar, esto es diferente y por qué. Es muy necesario poder hablarlo desde algo muy intuitivo porque estos procesos de identificación y estos tanto, uno, no solamente hablar de identificación étnica sino de identificar el racismo y la necesidad de hablar de derechos humanos es una tarea personal antes que estatal porque primero recae en nosotros reconocer nuestro racismo, reconocer que somos parte de un Estado que discrimina estructuralmente para luego hacer parte, cada uno de nosotros, de las luchas. Entonces, para hablar sobre la lucha de derechos civiles en Estados Unidos y cuál ha sido el impacto en el pueblo afroperuano, pues, evidentemente, tenemos que ir a la base de todo esto. La trata esclavista. Uno de los crímenes contra la humanidad más horrorosos que nos ha tocado experimentar. Se trasladaron millones y millones de personas en contra de su voluntad a un lugar completamente nuevo para ellos alejándolos de sus religiones, sus costumbres, su idioma, su modo de socializar, etc. Y es importante reconocerlo así, como un crimen contra la sociedad. Para mí ha sido importante hablar sobre esto para saber en qué punto empezamos, cómo coincidimos. Porque cuando hablamos de afroescendencia con sus particularidades en cada país, que podríamos decirlo así, pero la afroescendencia es una sola y descendemos de estos secuestros de estas personas que venían del África. Entonces, es importante tenerlo así. Hablar primero, que pues esto abarcó siglos. Empezamos básicamente en 1444 con el dominio de Portugal en el mercado de esclavizados africanos. A lo cual se le vienen sumando también los ingleses, los franceses, los holandeses y posteriormente los españoles. Y con mayor auge, cuando empezó este apogeo del nuevo mundo, el descubrimiento de América, ya había una necesidad, una necesidad de mano de obra. ¿Por qué? Porque en esta región, si bien encontraron a las personas nativas de estas tierras, a los indígenas, pronto, por hechos de que pues trajeron nuevas enfermedades, los tratos, la población empezó a disminuir. Entonces, había una necesidad de mano de obra. Y que, y la solución que ellos vieron fue traer mano africana. Algo muy particular para mí, que fue también justo en medio de la investigación para lo que les voy a explicar el día de hoy, es que pues cuando, cuando en Portugal, empiece el dominio de este mercado de esclavización, tenían que justificar. ¿Por qué estamos esclavizando a estas personas? Porque recordemos, o bueno, uno de los datos también importantes es que el término esclavo no es propio de África. Esclavo viene de la palabra eslabos, que eran los europeos del este que eran esclavizados. Entonces, no se puede hablar de esclavos propiamente tal cual, como origen aquí en África. En ese sentido, la corona portuguesa tenía que justificar el por qué estaban esclavizando a estas personas. Entonces, aparece Gómez de Sural. y él tenía que hacer una investigación y justificar el trato hacia estas personas. Y se basó en una... y se basó para poder conceptualizar las palabras de negritud y blanquitud. es aquí donde aparecen estos términos. Justificaron que los africanos no tenían alma, que eran personas que vivían en condiciones bestiales, que no eran una sociedad civilizada. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué los esclavizábamos? Porque les hacían un favor ante la religión. Era el orden natural de las cosas. Y hablaban de la blanquitud como un don, como aquello que te pone por encima de estas personas. blancas y eso hacía de que tú ganes ciertos derechos, ciertos privilegios solamente por ser blanco. No importaba si eras pobre, no importaba si eras un delincuente, no importaba tu clase social, económica que hayas tenido en Europa. El simple hecho de ser blanco te estaba poniendo por encima de estas personas que eran africanas. Así tú seas servidumbre. Y es aquí donde nacen los conceptos de blanquitud y donde vemos los primeros indicios de lo que vendría a ser luego la supremacía racial blanca de la cual se originan todos los hechos que les voy a comentar. Estos viajes se separaron en tres etapas. La etapa uno, el pasaje hacia el exterior que era básicamente el comercio entre Europa y África donde traían objetos como armas, telas, algunos licores también y se cambiaban aquí por africanos esclavizados. Como les comento aquí, en África, esta figura de la esclavización y en realidad en todo el mundo porque siempre a lo largo de la historia hemos hablado de esclavización. Los seres humanos siempre hemos tenido esto de esclavizar a otras personas. Pero como les comento, en esta singularidad es que ya empieza a existir un concepto de razas superiores o de supremacías por cuestiones étnicas. antes la esclavitud se intentaba justificar con prisioneros de guerra cuando habían conflictos entre naciones, entre tribus y también aquellas personas que muchas veces adquirían deudas y tiempo después no podían pagarlas. Entonces se convertían en esclavos por un tiempo hasta poder salgar su deuda. Esos conceptos ya existían en África y sí, ya existían, ya habían esclavizados de africanos por mismos africanos bajo estos conceptos. Entonces el comercio era, ellos intercambiaban armas, telas, licor, etcétera, entre otras, por mano de obra y los empezaban a llevar en un principio antes de hablar de América a la misma Europa. Entonces, cuando sucede este descubrimiento de estas nuevas tierras, ¿qué pasó? Necesitaban mano de obra muchísimo más en abundancia y rápido. Entonces, de pronto ya no solamente capturaban prisiones de guerra o etcétera, sino que empezaron a capturar a las personas de a pie. Niños, mujeres, ancianos también incluso, gente de cualquier parte de la sociedad de África, ya no importaba incluso hasta la misma realeza, ya los capturaban. y pasaban por este secuestro masivo de personas africanas, ya sin distinción alguna. Posteriormente seguía el paso medio, o el paso del medio, que era este traslado desde África hacia el nuevo mundo, hacia la zona del Caribe, Brasil, y pues ya parte de lo que hoy en día conocemos como Estados Unidos. Este era el paso más terrible para ellos. Aquí morían muchas personas, llegaba aproximadamente un tercio de las personas que embarcaban en África. Y cada vez ellos, al morir gran cantidad de personas, necesitaban traer más. Entonces seguían llenando y llenando más embarcaciones en tratos inhumanos, adquiriendo enfermedades, en condiciones higiénicas pésimas, fuera de los tratos que se les daban, los suicidios también. y los levantamientos que habían en este proceso. Porque esto no fue un proceso de ok, me están llevando, me quedo tranquilo sentado en lo abonado. Evidentemente hubieron muchos levantamientos en este periodo que acabaron con la vida de millones y millones de personas en todo ese cruce del océano. Y cuando llegaba a la etapa 3, el pasaje hacia el hogar, ellos intercambiaban, bueno, no intercambiaban, ponían a la venta a estas personas escravizadas desde África para los hacendados y trabajaban en lo que principalmente era la agricultura y la minería. Sobre todo en algodón, tabaco, caña de azúcar y café. Y todos estos productos eran llevados nuevamente a Europa y esto seguía. Este comercio no hubiese sido posible sin la institucionalización de la esclavitud. Sin la esclavitud esto no hubiese podido pasar. La expansión de Europa no hubiese podido ser así y el crecimiento económico que tuvo esta zona gracias a los trabajos que se realizaron con la colonización de América esto no hubiese sido posible. Hay que tener eso muy en claro. Y continuamos. con el colonialismo. Esto también es otra figura. Vamos avanzando como sociedad. Vamos instalándonos en estas nuevas tierras y vamos creando algo nuevo para nosotros. Esto sucedía de manera diferente entre las colonias inglesas con las colonias españolas. En la parte de Estados Unidos no solamente llegaron ingleses llegaron europeos de todas partes del mundo. la mayor cantidad de ingleses eran en lo que vendría a ser las colonias del norte o colonias de la Inglaterra. En las colonias de la región media había un poco más de diversidad. Habían alemanes, había holandeses, etc. Y en las colonias del sur se caracterizaban principalmente porque aquí había mayor afluencia de esclavización africana. ¿Por qué? Porque en las colonias del norte eran principalmente industriales debido a las condiciones climáticas también. Ellos aprovecharon el agua y la energía, construyeron molinos, aserraderos, era una zona principalmente industrial. en las zonas del centro era una zona un poco más cosmopolita justamente por la diversidad de nacionalidades europeas que existían. Y las colonias del sur sí eran predominantemente rurales. Aquí sí la agricultura fue el medio económico que ellos llevaban más fuerte y es por el cual se desarrollaron sus principales sociedades. A diferencia del proceso de esclavista español para evitar hablar de toda la región y hacer esto extenso porque en realidad para hablar del colonialismo en los procesos de independencia y de la esclavitud en general pues tendríamos para estar aquí muchísimo tiempo. Vamos a centrarnos en el virrenato del Perú que es donde quiero empezar a hacer los énfasis de no comparación pero sí de crítica. Francisco Pizarra cuando llega ¿qué sucedió? y estábamos en el residuo Huáscar y Atahualpa estaban que se peleaban por el imperio Inca. Entonces esto fue aprovechado por los españoles para poder aliarse con enemigos del imperio y lograr establecerse derrotando hacia los Incas estableciendo esta zona como un virreinato. Ojo no solamente colonia virreinato cuando hablamos de virreinato es un poco más fuerte la figura porque es una representación inmediata del rey de España aquí en estas tierras. Entonces hay una principal importancia desde la corona española para con las sierras que hoy conocemos como Perú. Y pues aquí sí la agricultura la minería fue la principal fuente del principal sistema económico. Entonces aquí vienen las diferencias. Recordamos que en las colonias inglesas es cierto existió un rey pero también había un parlamento había una representación de los colonos. En cambio España era monárquica. Aquí había virreyes representantes del rey pero se hacía la voluntad del rey no había otra persona que pudiese opinar al respecto. Aquí hubo una imposición de religión y hubo también un mestizaje mucho más intenso entre afrodescendientes indígenas y españoles principalmente. En la colonia inglesa no tanto porque la diversidad de europeos era mayor era gente libre que venía y también establecía sus propias costumbres religiosas y costumbres sociales. Entonces si bien estaban bajo bajo la colonia de Inglaterra no aplicaba tan estrictamente los parámetros como si se hacía en esta zona que era dominada por España. En ese sentido no hablar de un proceso esclavista o un proceso colonizador mejor que el otro simplemente diferentes en base a sus estructuras legales que ellos ya manejaban desde Europa. Y los procesos de independencia acá hay un error es 1787 perdón para poder enfatizar ahí. Las independencias en este caso eran el primero de la independencia de Estados Unidos ¿no? ¿Qué pasaba? Que Inglaterra venía de guerras contra Francia entonces se habían hecho de deudas respecto a estas guerras y la mejor manera o la solución más rápida que ellos dieron fue aumentarles el tributo a las 13 colonias. Para estos tiempos ya los los pensadores también inspirados por la ilustración de Estados en Estados Unidos empezaban a ver esto esto de no ¿cómo puede ser posible? ¿por qué? Si nosotros acá estamos dirigiendo de tal manera nuestra sociedad ¿por qué tenemos que seguir rindiendo más tributos a la correda inglesa? Y pues también empezaron las revueltas empezó todo un proceso de lucha una guerra la independencia y finalmente el 4 de julio de 1776 se declaró la independencia de Estados Unidos años después ya en 1787 es que se firma la primera constitución en la cual establecen pues un gobierno federal un presidente de la república una cámara y un senado siendo el primer presidente pues George Washington ¿qué pasó en el proceso de independencia del Perú? Pues aquí se aprovechó la guerra también de Francia con España y la imposición de Napoleón por una parte de su hermano como líder de la corona española esto fue aprovechado por los criollos ellos principalmente empezaron a hacer estas demandas de independencia ¿pero por qué? porque a ellos también se les imaginaba aquí por no ser españoles eran descendientes directos muchas veces eran incluso la clase más enriquecida de esta zona sin embargo seguían teniendo justamente estas limitaciones simplemente por el hecho de no ser entonces ellos también empezaron con esto de vamos a independizarnos nosotros podemos tener el control de estas tierras porque tenemos pues los instrumentos económicos las conocemos entre otras y ya habían revueltas ojo los procesos de independencia no muchas veces nos hablan de batallas específicas e ignoramos todo el proceso de guerrillas y revueltas que han existido a lo largo de las historias para constituir los países porque ha sido un proceso muy fuerte son luchas de años sin embargo resentamos pues que después del levantamiento de Tupac Amaro II esto cobró fuerza en el Perú cobró fuerza y no fue pues hasta que llegaron los libertadores de las corrientes del norte y del sur que ya se materializó por decirlo así en ese sentido pues San Martín el 28 de julio de 1821 declara la independencia de Perú y ya con la llegada de Simón Bolívar pues acabamos definitivamente con el virreinato y la gran presencia española que todavía había en estas tierras abolición de la esclerosis aquí ya estamos hablando propiamente de Estados Unidos como país y de Perú como país ya somos república ya tenemos presidentes ya tenemos malestarios pero existía la esclavitud todavía ojo muchos descendientes de africanos también indígenas lucharon en estas batallas de la independencia tuvieron un aporte que no se les reconoció porque ellos para estas fechas todavía seguían siendo esclavos eso se olvidó se borró del mapa cosa que también vamos a crear un poquito más adelante para lo que vendría a ser 1863 que fue la elección de Lincoln ya había una una disputa de discursos en el territorio estadounidense los estados del norte eran abolicionistas decían que pues este sistema basado en la esclavitud era algo horrible que no podía ser aceptado en nuestra sociedad mientras que los del sur practicaban la esclavitud pero tenemos que tener en cuenta que estos se basaban sus regímenes económicos y sociales en base a esta institución de la esclavitud entonces a las regiones del sur por ser principalmente rurales estaban especialmente interesadas en que este sistema no termine al contrario que se institucionalice más y que sean normas que puedan que puedan nivelar mejor el proceder entonces que sucede todas estas disputas llevan a una división política y más adelante territorial de Estados Unidos donde las colonias del sur se separan y hacen su propio gobierno por decirlo así de las de las colonias del norte y empieza lo que vendría a ser la guerra civil de ojo cuando hablamos de Abraham Lincoln como figura presidencial abolicionista hay que ver un trasfondo porque la necesidad o porque necesitó darles la libertad a los esclavizados africanos porque necesitaba que ellos peleen en esta guerra y lo necesitaba a él no era una voluntad política de yo soy consciente de que esto hace daño a tal población y hay que unificar la población no lo que se buscaba era la unión del territorio estadounidense y ese era el principal móvil por el cual da la libertad a los esclavizados porque muchos de ellos que fueron esclavos en las colonias del sur se unieron a su causa y con ello se logró reforzar sus ejércitos y finalmente pues ganar esta guerra civil y por el lado de Perú pues con Ramón Castilla que dio la libertad en 1854 también había un contexto de guerrillas aquí porque nosotros salíamos de las guerras de independencia de la guerra con España y pues el primer gobierno de Ramón Castilla fue excelente estábamos en el boom de la época de Guano estábamos modernizándonos un poco y pues cuando se le entregó el poder a José Rufino Echenique todo se vino abajo entonces surge una 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 rebelión en Arequipa y uno de ellos le encabezaba Ramón Castilla y es por eso también que él tiene necesidad de dar de dar la abolición de la esclavitud porque muchos afrodescendientes pelearon en esta en esta rebelión entonces no es algo que se trate de voluntades políticas sino es que siempre hubo un propósito principal y si eso no hubiese existido yo estoy segura de que la abolición de la esclavitud hubiese sido más cargada ojo también que recordamos que para estas épocas el comercio de esclavos estaba ya era estaba prohibido pero seguían llegando embarcaciones de manera ilegal y esta situación de invisibilidad se dio muchísimo más tiempo ya no ya no éramos esclavos éramos servidumbre éramos trabajadores a los cuales no se no se les daba la misma importancia en comparación a otros individuos no afrodescendientes y así pasó años 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 hasta que empezó pues el siglo XX y empezamos lo que vendría a ser el auge por la lucha para los derechos civiles de la población afrodescendiente en Estados Unidos una vez terminada la guerra civil la situación en realidad de los esclavizados en el sur no fue muy diferente a la que tenían pues ahora que eran libres en realidad dejó esta era población muy pobre entonces tuvieron dificultades sociales para poder tener progresos dentro de sus comunidades y en el sur principalmente se empezaron a emitir leyes que seguían limitando las libertades y seguían atentando contra la vida de los afrodescendientes y en ese contexto empezaron a surgir organizaciones violentas como por ejemplo el Ku Klux Klan ojo que ya estamos hablando de los inicios del siglo XX ya después de dos guerras mundiales en las cuales los afrodescendientes ya participaron dentro de los ejércitos y sin embargo seguía institucionalizándose institucionalizándose y haciéndose muy común estos discursos de supremacía racial blanca lo cual pues se llegó a consolidar con las leyes de King Crow y todo el proceso de segregación que ocurrió después los procesos de segregación separaron mucho la vida como había un concepto de tenemos lo mismo pero a pesar de que podemos tener lo mismo no somos iguales podemos acceder a un servicio de transporte a la educación pero ustedes por allá y nosotros por acá porque a pesar de que se les había reconocido ciertos derechos no había esa esa libertad habían puesto una barrera entre ambas poblaciones que era para lograr pasarla era muy difícil y era muy violenta hubieron muchísimos linchamientos en esta época y aquí el racismo traspasó y se volvió un concepto de criminalización de las personas afrodescendientes ¿cuáles eran las principales las principales justificaciones para el actuar violento? que supuestamente el hombre negro el hombre afrodescendiente era una persona poco inteligente que era una bestia y que podían atentar contra las mujeres contra los niños ser delincuentes y también hablaban de cómo era la mujer negra que era una mujer promiscua inmoral y que todo esto era por su naturaleza era así para ellos era así ellos justificaban los linchamientos como protección a sus comunidades y así sucedió por muchísimos años antes de empezar ya con propiamente con la lucha y el auge hablar de dos personajes que en medio de esta segregación tan fuerte marcaron también un antes y un después como Doris Miller y Jackie Robinson es el primer héroe de guerra afroamericano que fue reconocido por su labor durante el ataque a la base de Pearl Harbor él fue él ingresó a las fuerzas navales con solo 19 años y fue colocado en el puesto de ayudante de cocina esto es también un indicio de cómo a pesar de que la población afroascendiente estaba más participativa en puestos estatales como deberían ser las fuerzas armadas serían siendo diferentes porque ellos no recibían la misma preparación el mismo entrenamiento que un militar grande a él lo pusieron de cocinero y también su educación militar fue muy básica sin embargo el 7 de diciembre de 1941 durante el ataque a esta base naval él cogió una de estas máquinas de de ataque y logró disipar a las fuerzas logró defender su base a pesar del poco conocimiento que le habían brindado la misma la misma marina y con esto salió la vida pues de su capitán del segundo oficial y fue condecorado con la cruz de la armada y pues es uno es uno de los logros más importantes porque gracias a esto el presidente Truman integra las fuerzas armadas en 1948 Jacky Robinson por su lado en un espacio diferente como es el deporte también dio un hito porque fue el primer afroamericano a jugar en las grandes ligas la segregación había llegado al deporte a todos lados en todos lados había segregación y existía lo que se conoció como las ligas negras que básicamente existieron hasta finales del siglo XIX sin embargo fue integrado recién en el deporte más o menos como en 1912 1947 1950 después de la participación de Jackie Robinson dentro de los Dodgers donde logró incluso ser elegido como el mejor novato Jackie recibió pues muchas amenazas de muerte lo insultaban le escupían muchos de sus compañeros incluso del mismo equipo se negaban a jugar en el mismo equipo con él le arrojaban gatos negros durante sus juegos y a pesar de esta presión o de estas este hostigamiento que podrían haber lo incitado a él a tener una actitud de defensa un poco más violenta no lo hizo y esto poco a poco hizo que sus mismos compañeros pudiesen cambiar ciertas actitudes hacia él entonces sí considero que es importante mencionarlos porque pues en esta época en esta etapa en la que la segregación era muy fuerte lograron traspasar esa frontera esa frontera en van teniendo en cuenta sus limitaciones y luego hablar de el caso que colocó el boom hizo el despertar la movilización ya de las masas y la necesidad de de la creación de organizaciones y el nacimiento de líderes el caso de Ementil en 1954 en Mississippi asesinan a Ementil un adolescente de 14 años ¿qué pasó? supuestamente Ementil había ingresado a una tienda y había acosado y hecho insinuaciones sexuales a Caroline Bryant quien pues le dio la queja producido a su esposo Roy Bryant y junto con su medio hermano Milan fueron en búsqueda de Ement ¿qué pasó? básicamente lo secuestran porque llegan a su casa con armas lo obligan a ir con ellos le dan una paliza enorme estamos hablando de dos hombres adultos contra un adolescente de 14 años le dan una paliza y lo asesina finalmente pues disparándole en la cabeza días después encontraron el cuerpo en el río Tallahatchi y fue algo muy fuerte porque la brutalidad había sido tal que el cuerpo estaba irreconocible completamente irreconocible y esto fue un un escándalo en todo Estados Unidos porque como les dije estamos hablando de un niño de 14 años una adolescente y empezaron ya los cuestionamientos de ¿por qué pasa estas cosas? más aún cuando en el proceso de investigación los imputados pues quedaron libres quedaron libres se aceptó se aceptó supuestamente que había un acoso sexual simplemente quedaron exonerados de culpa no pasó más ¿y por qué? ¿por qué hubo tanta revuelta por esto? porque la madre de Emmett en Chicago durante su funeral decidió velar a su hijo con el féretro abierto para que sea pública la magnitud con la cual se ensañaron con su hijo y esto causó una indignación total causó una indignación total durante el juicio de Brian y Nina el jurado fueron personas blancas todas fueron absueltos y esto tiempo después se evalúa y se considera que quizás esto tuvo que ver para sus sentencias bueno no hubo sentencias para sus absoluciones pasó el tiempo y en 2008 Caroline Brian tiene una entrevista con el periodista Timothy Tyson donde aparentemente reconoce haber inventado la acusación y que esto no fue así y que ella se lo inventó ella dijo incluso que Emmett nunca había dirigido la palabra con ella nunca le había hecho ningún tipo de gesto obsceno ni provocativo y que simplemente él se acercó y compró chicles y se retiró y que ella inventó todo esto cosa que no se pudo probar al final se negaron en reabrir las investigaciones hasta el día de hoy no hay no hay una investigación no se reperturó el caso y sin y más aún que ya en los años 2000 incluso se hizo una exoneración se exhumó el cuerpo pero por el tiempo los los peritos dijeron que ya era imposible pues sacar unas pruebas más válidas debido a esto también en el 2008 el presidente Bush firmó una ley que lleva el nombre de mentir y el objetivo era justamente que se reaperturen las pesquisas de sobre todo estos atentados que se hicieron en el marco de la lucha por los derechos civiles sin importar cuantos años hubiese pasado pero hasta el día de hoy este caso específico sigue en una nube total porque bueno Karen Imbran ya murió entonces ya no hay más investigación profunda que darle y quedó con eso solo 100 días después de este atentado de de esta tragedia conocemos a Rosa Patras quien hizo una acción que muchos dijeron como que pero ¿por qué tanto por qué tanto algo roto? si simplemente se negó a dar su asiento una persona blanca pues el primer en diciembre en 1955 en Montgomery esta señora se monta en un bus toma asiento y poco después el conductor le indica que se levante porque había un joven blanco que había subido y pues paró del asiento lo que ella indicó después fue que el joven no le pidió el asiento ni nada sino que fue el conductor más que todo el que propició este conflicto y ella tomó esta actitud de no quererse de no dárselo ella sabía que la iban a arrestar sabía que la iban a multar pero esta fue una manera de hacer su optimismo con el simple hecho de no ceder de no levantarse finalmente pues por su negativa fue arrestada fue llevada al calabozo y al final tuvo que pagar una multa pues de 14 dólares en ese tiempo sin embargo este acto llevó a que más líderes afroamericanos se puedan unir y hacer más visibles sus luchas hacer acciones ya más visibles también para la prensa y se le unió el doctor Martin Luther King con el cual debido a lo que sucedía con el servicio de transporte en Montgomery crean un boicot y idealizan un boicot el cual duró 382 días y pues se emprendieron protestas que incluso llevó estos casos a la Corte Suprema de Estados Unidos y declararon que la celebración racial en el transporte iba en contra de la constitución del país y de las libertades que se les estaba dando a Rosa Park en 1996 se le concede la medalla presidencial de la libertad y en 1999 el Congreso de los Estados Unidos le otorga la medalla de oro que es una de las distinciones más importantes en el país ella muere el 24 de octubre del 2005 a los 92 años de edad sin embargo hay en su activismo durante toda su vida y es conocida como la madre de la dicha por los derechos civiles en Estados Unidos quiero dejar en claro también que para hacer la selección de los líderes quise tomar una diversidad también de pensamientos evidentemente muchísimos más de los que les voy a mostrar el día de hoy y también habrá otros cuyos nombres y rostros no tenemos bien identificados pero que existen uno de los líderes más importantes fue Matthew Luther King uno de los que llevó a cabo el bocón de Mungo Américo Mexiciantes y que pues se caracterizó mucho por su idea de una desobediencia civil y de protestar en base a la no violencia tomando el modelo que ya se había dado en las protestas con Gandhi y también con Nelson Mandela básicamente estos preceptos también los basaba en su religión y casi todas sus protestas se llegaron a convertir en leyes se aprobaron como la ley de derechos civiles en 1964 y también la ley de derechos al voto en 1965 se le reconoce también por la coordinación y organización de la marcha hacia Washington por los discursos en Jafatria y también justamente por su participación en Selma donde pues se buscó una representación de los votos de las personas para las personas afroestaduridenses Otro de los líderes es Malcolm X que muy distinto muy distinto a todo lo que profesaba Martin Luther King fue un defensor de los derechos humanos afrodescendientes que fue muy crítico muy pero muy crítico con el tema del poder de las personas blancas en Estados Unidos promovió lo que se conoce o lo que conocemos como nacionalismo negro una reivindicación de África y básicamente su historia es muy controversial él desde muy niño sufre el asesinato de su padre su madre llevada a un centro psiquiátrico él mismo es apresado durante su encarcelamiento es que empieza a educarse a buscar información sobre política religión y es aquí donde conoce la nación del islam y se ingresa de lleno a este movimiento religioso sin embargo era tenía una opinión muy controversial él hablaba de la defensa de los derechos cueste lo que cueste incitando también a la violencia como parte de la frustración de cómo las personas negras vivían en esa época y él consideraba que el método de no violencia de Martin Luther King no iba de acuerdo a lo que la población afroamericana estaba exigiendo y de lo que venía sufriendo ya desde años atrás entonces también fue una persona de importancia el FBI había muchísimas investigaciones también cuando pues dice abiertamente que es partidario comunista y tiempo después vemos una un cambio también en su pensamiento sale ya no pertenece a la nación del Islam y crea una organización llamada Unidad Afroamericana una entidad no religiosa y que es creada básicamente para difundir la lucha de los negros americanos y hacer también un frente común con otros países entonces él ya no hablaba solamente de los derechos civiles en Estados Unidos sino que ya hablaba de derechos humanos porque buscaba internacionalizar más sus conceptos de lucha pues él criticaba mucho incluso a la nación del Islam porque ellos daban su opinión su enfoque respecto a cómo se estaba llevando la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos pero se limitaban a la crítica él consideraba que se debía que tomar acción más que criticar estos fueron los pensamientos que llevan a esa ruptura entre él y la nación del Islam finalmente el 21 de febrero de 1965 es asesinado en Broadway mientras él estaba haciendo justamente un discurso dentro de su organización de la unidad afroamericana estos para mí son los exponentes uno de los exponentes más fuertes tanto Martin Luther King como Michael X porque dentro de sus posiciones que eran completamente diferentes a mí me lleva a hablar a pensar como nosotros también desde nuestras posiciones desde nuestros pensamientos nuestra individualidad y que vayan acorde con nuestras ideologías ya sean religiosas morales etcétera podemos ser parte de lo que vendría a ser una lucha contra la raci y la discriminación que como les digo es un proceso muy individual y que tenemos que partir de eso para poder dimensionarlo hacia afuera ¿y qué pasaba en el Perú en esos tiempos? pues el movimiento afroperuano nace muchísimo antes de las organizaciones el movimiento afroperuano y la intervención afroperuana como tal siempre ha estado desde que ellos llegaron a estas tierras desde que los primeros afroescendientes los primeros africanos en 1532 con el suceso del 13 de Gallo donde pensamos que fue la llegada de los primeros afroescendientes al Perú porque no hay registros no tenemos registros de estas cosas entonces no podemos hablar de una data así tan específica de cuándo cómo y cuándo serán entonces como les comento la presencia afroperuana ha estado siempre y ha vivido siempre y también tenemos nuestros propios héroes en las guerras en la independencia como lo es por ejemplo Catalina Bonilla de Pecho una heroína afroperuana de la guerra del pacífico como verán por ejemplo de ella ni siquiera tenemos una foto no tenemos una una prueba gráfica de cómo en realidad era ella tenemos sí reconstrucciones el bus que es en Ica y por ahí otro tipo de acercamientos que la tecnología nos ha permitido para imaginarnos más o menos cómo era ella en esos tiempos la historia es que pues para incluso para ir a la sierra el ejército chileno tenía que pasar por Ica entonces ella dentro de su comunidad sufren estas invasiones por los ejércitos chilenos y se acerca al líder del ejército chileno y le dice que pues se sentía sorprendida y admirada por el desempeño etc una persuasión y les ofrece Chicha de Jora la cual ella misma toma para también simbolizar que pues era real que no había nada que era una muestra una muestra honesta de de admiración por si no sigue hacia el ejército chileno los militares chilenos lo toman ella también lo toma y pues momentos después fallece ella y también fallece fallece los militares de de Chile se le recuerda por eso entonces es una de las mártires de la guerra del pacífico que ha sido invisibilizada bastante tiempo al punto de no poder tener una foto o un acercamiento gráfico de ella y por otro lado también tenemos a Alberto Medina en Brumete quien embarcó junto con Grau en el Oaxacar cuando solamente tenía 15 años de edad él fue parte de lo que se llamó el batallón constitución que era principalmente integrada por afroescendientes tanto así que según nos indican cuando los chilenos se encuentran con este grupo piensan que todos los peruanos son negros entonces a ese punto era pues la impresión de poder encontrarse con estas figuras afroescendientes actualmente se rinde homenaje a Brumete Medina hay un colegio con su nombre hay un equipo de fútbol también y en el Callao también hay una organización con su nombre aparte de que pues también tiene una estatua en el cemiterio de Don Batija es la manera en la cual pues se le reconoció tiempo después su participación y es uno de los últimos sobrevivientes de de Huasca algo que he escuchado en más de una ocasión por lo cual vine preparada es que me dicen ¿no? Natali pero aquí no han existido estos casos de violencia racial tan explícita no ha existido esto de los linchamientos a personas afro no ha existido esto de las organizaciones tipo el Ku Klux Klan y que pasó con el caso de Jorge Villanueva también conocido como el monstruo de Armendales mal conocido como el monstruo de Armendales justamente en 1954 cuando en Estados Unidos sucedía el caso de Demetil aquí también estábamos atravesando nuestro propio caso de racismo dentro del Estado en el cual pues tiempo después llegamos a conclusiones que ya para esta época pues eran injustificables de negligencia judicial policial y identificamos un racismo ¿no? Jorge Villanueva Torres si había era un delincuente menor se dedicaba al hurto en ciertas zonas de Lima sobre todo en Barrano y por lo cual era conocido en algunas comisarías ¿qué sucedió? que el 7 de septiembre de 1954 el niño Julio Hidalgo de 3 años desaparece de la vigilancia de sus padres y poco después se lo encuentra en una encuentra en su cuerpo en una zona de la quebrada de Armendariz empiezan las investigaciones y aparece un testigo un señor que vendía turrones cerca a estos lugares el señor Salazar quien identifica que había una persona que compró un turrón para llevarse al niño para secuestrar al niño y lo identificaba como una persona como un hombre negro y alto esas fueron las declaraciones en primera del señor Salazar ellos llevan a la comisaría y demuestran fotos de posibles implicados según aquellos que usualmente delinquían en la zona entonces Salazar señala directamente a Jorge Villanueva como el responsable y esto lo mantuvo durante todo el proceso de investigación incluso años después lo siguió manteniendo que él era el responsable incluso en esto y antes de empezar las investigaciones formales contra Jorge Villanueva la prensa y la ciudadanía ya lo había dado por culpable y veíamos este tipo de noticias en los diarios el monstruo Armendariz asesinó a un niño de tres años incluso durante la misma investigación se le empezaron a imputar diferentes delitos ya no hablaban solamente del secuestro del niño hablaban de una supuesta violación también hablaban del asesinato etc entonces criminalizaron tanto a este hombre que la sociedad niña creó un repudio contra él el periodismo estas portadas justo cuando yo buscaba material gráfico para enseñarles pues esto de fusilar al monstruo para mí es fuerte ya poner este tipo de calificativos hacia una persona que está en investigación porque tampoco le había dado ningún tipo de pues sentencia no había declarado nada tiempo después se dice que Jorge Villanueva acepta los cargos se habla de una presión social incluso se habla de que se intentó se intentó como decirle que si él aceptaba ciertos cargos se le iba a bajar la pena todo esto sucedía y la investigación seguía dándose y el testigo el único testigo Salazar pues tuvo más de 30 contradicciones en todo lo que duró el proceso de investigación finalmente lo declara el refario y el 9 de diciembre de 1957 se se le da la sentencia de muerte y el 12 de diciembre del mismo año fue trasladado a la penitenciaría de Lima donde lo fusilan con ocho disparos bueno aquí acabó el asunto ok arrestaron y juzgaron injustamente a una persona pero no quedó ahí en el 2004 el médico forense que dirigía la morgue central Víctor Martúa hizo una nueva interpretación de los resultados que habían salido en la pericia al cuerpo del niño en los cuales hablaban de que aparentemente este niño había sido atropellado y próximamente arrojado en esta zona de Hermendares no existía violación no existían golpes y lo más controversial de esto es que este funcionario Víctor Martúa estuvo presente en el fusilamiento y él ya tenía ciertos indicios de que estas pericias estaban erradas entonces se lo permitió sin embargo incluso Salazar según la prensa en ese tiempo declaró espero que la sociedad me dé un trabajo estable para mantener a mis tres hijos lo cual esto se interpretó a que probablemente él habría tenido algún tipo de arreglo económico para sostener hasta el último de las investigaciones de que Jorge Villanueva era culpable de este elito en en el 2017 se habló de hacer una absolución post-morte cosa que no no se terminó no se terminó de dar pero se imaginan todo este caso como llegó a la muerte de una persona simplemente con un testigo y con presión social y de la prensa evidentemente aquí hablamos pues de un racismo de un clasismo también porque pues los afectados también fue una familia de Miraflores con un poder económico así que nosotros también tenemos nuestros casos de racismo dentro de de los procesos judiciales y volvemos a los líderes afroperuanos Nicomé de Santa Cruz que durante estas épocas también se hizo presente es uno de los representantes más importantes de la cultura afroperuana nació en la victoria es de profesión periodista y es uno de los más grandes folcloristas rescató la décima y llevó internacionalmente temas que en ese tiempo eran muy eran muy controversiales como justamente la marginalización del indígena los aportes afroperuanos y hablaba del racismo ya en estos tiempos entonces fue una de las primeras figuras entró a la décima a través de un trabajo de recopilación de tradición oral y pues también creó sus propias obras en su honor y en honor a su natalicio es que se declara el 4 de junio como la fecha central en el mes de la cultura afroperuana y también va de la mano con todo el trabajo que hizo Victoria Santa Cruz que también fue una de las exponentes más grandes de lo que vendría a ser el arte afroperuano ella es fundadora de la compañía de teatro y danzas negras de Perú y fue directora del conjunto nacional del folclor ella dedicó su vida a revalorizar y visibilizar el arte afroperuano y uno de sus aportes artísticos más fuertes fue el poema de Medricaron Negra esto ha resonado en la afrodescendencia en todo el mundo es una de las piezas más conocidas que tiene y creo que toda mujer negra y afrodescendiente en algún punto se ha sabido identificar con lo que ella expresa en este poema ya para terminar para no hacerlo más extenso y para empezar la parte en la que me gustaría hablar desde la crítica y hablar en conjunto pues las conclusiones tenemos la problemática actual la falta de normativa que haga efectiva la protección de derechos humanos estamos desprotegidos a nivel estatal hay miles de tratados internacionales Perú los ha firmado todos pero no hay protección tenemos leyes no tienen agravantes no establecen un proceso adecuado y deja a las víctimas sobre todo del racismo y discriminación y la discriminación en todo el extenso de lo que vendría a ser también la diversidad de discriminaciones porque para discriminar tienes variedad deja a estas víctimas pues en una re-victimización y en un estado de vulnerabilidad constante la criminalización por mucho tiempo y en base también a los estereotipos se criminaliza a las personas afroescendientes y esto ha hecho que los agentes de justicia y la policía entre otras entidades tengan lo que se llama el perfil del delincuente que también habla de características físicas donde las personas que probablemente tienen ese aspecto son es muchísimo más probable o tienen más tendencia a ser los implicados dentro de delitos entonces sí existe esta criminalización en base a los estereotipos la falta de acceso a los servicios básicos y esto es muy importante los índices de pobreza el acceso a la educación a las viviendas a la salud ¿cuántas personas fuera de Lima evidentemente no solo afroescendientes ¿cuántas tienen el acceso a una vida digna realmente donde los servicios básicos ya sea agua luz estén ahí y no vengan por ratos no tengan estas carencias hay que ver las cifras hay que ver los porcentajes y cuál es la condición de las personas afroescendientes en toda la región porque cuando hablamos de pobreza podemos hablar de toda la región a diferencia de personas de otras etnias y pues el racismo normalizado el racismo normalizado que en esos tiempos era el carfés que se utilizaba para hacer burla a las personas afroescendientes a las personas negras y este tipo de racismo evolucionó lo disfrazamos de humor lo disfrazamos de resentimiento social lo disfrazamos bajo la premisa de somos un país prestizo y esta frase que lo he escuchado muchas veces al largo de mi vida el que no tiene de inga tiene de mandinga entonces yo no puedo ser racista porque probablemente tengo un familiar indígena o un familiar afroescendiente y eso es que yo no soy racista porque tengo amigos negros porque tengo amigos indígenas entonces no soy racista y esa es una normalización estamos normalizando el racismo existe y hay que decirlo así el racismo existe y está afectando a una a una población hay que ver cómo les afecta y cuáles son las tasas y cuál es su realidad hay que hablar de data no solamente de representantes y decir sí aquí no hay luz aquí no hay agua no cuántos necesitan esa luz cuántos necesitan esa agua cuánto tiempo están viviendo así en qué edades cuál es su situación hay que hablar de datos y pues la invisibilidad como les dije en toda la historia para la consolidación de las naciones pues tenemos muchas personas afroescendientes indígenas también evidentemente que han participado en estos procesos en estas guerras en la construcción social del país a los cuales no les tenemos cara no les tenemos nombres no sabemos quiénes eran pero estuvieron y eso ha hecho que al día de hoy sigamos ignorando gran parte de aquellos personajes que hicieron posible la vida como la conocemos el día de hoy ¿y cómo cambiamos esto? pues reivindicando el pueblo afrodescendiente con actividades como estas celebrando la afrodescendencia no solamente no solamente la afroperualidad o la o la afro los afroestadounidenses sino hacerlo una política más grande que se internacionalice que estas fechas así como celebramos hoy aquí en Perú el mes de la historia negra también celebrar la afrodescendencia en toda la región que ya nos dimos cuenta que sí que sí compartimos compartimos puntos específicos dentro de nuestras propias realidades sociales la el reconocimiento de personajes afrodescendientes en la historia esto es vital hablar justamente de la Phyllis Whitley de Frederick Douglass hablar de David Wills hablar de estos personajes afrodescendientes que muchísimo antes de que se empezara el auge de estas luchas ya existían en Perú Pancho Fierro la afrodescendencia de Micaela Bastidas todo eso hay que hablarlo hay que visibilizarlo no hay que dejarlo ahí no hay que dejarlo como un personaje más que pasó en la historia no existía este personaje es afrodescendiente y este fue su aporte porque recordemos que los aportes también han sido en base a la situación que ellos vivían en ese momento y nos puede dar más claridad de qué pasaba en esas épocas y nos da justamente la idea de por qué estamos como estamos ahora reconocer la existencia del racismo porque no es suficiente decir yo no soy racista no es suficiente decir no existe racismo como dijo Angela Davis en una sociedad racista no basta con no ser racista debe ser antirracista hay que poner nuestro granito de arena en la lucha no basta con que yo no sea no yo no yo no insulto yo no ataque no si lo están atacando si están atacando a alguien a tu lado tienes que tomar bien tratar de apoyar desde nuestras posiciones desde nuestras pincheras pero el ignorarlo el pasar de largo también es un manifiesto y pues la protección gubernamental es básica es necesaria porque si no nos protege el estado si no nos protege nuestros países legalmente ¿quién lo va a hacer? ¿en base a qué estamos? somos ciudadanos somos ciudadanos independientemente de esto de la diversidad de los nuevos tiempos que evidentemente el racismo la discriminación y todos los problemas sociales han evolucionado pero necesitamos una protección estatal un estado que sea consciente que esto existe que sigue existiendo y que ha sido parte de la historia de sus construcciones como país eso es todo muchas gracias bueno reiteramos nuestro agradecimiento a la doctora Nathalie Medrano por supuesto al público por su participación y atención a la embajada de los Estados Unidos y a Ligna por producir y presentar esta actividad seguidamente disfrutaremos de un vino de honor y tendremos la oportunidad de dialogar comenzar conversar y hacer preguntas a la expositora muchas gracias buenas noches